¿Qué tiene y te gusta el reggaetón? ¿No se va a hacer el flow? ¿Por qué toca a mi amigo Zack? Sí, Zack, yo también soy tu amiga Pablo, neta, güey Tú me dices que ya tenías boleto Pero güey, me lo vendió la vieja ¿Te lo has dicho antes? No, vamos Pablo, hago lo que quieras Hacemos lo que quieras Sí, lo que quieras, lo que quieras Hacemos lo que quieras Púesense de lengua ¿Qué te vayas? Neta No, pero a ver, quiero ver los boletos Ay, no te creo ¿Pasó para que hayas la gripa? Ay, güey Tuve mi corazón Es broma, ya lo tenía planeado ¿Qué? Boletos para el poco No tengo, güey Pues consigue No, ya, en serio Solo tengo un boleto ultra para el flow fest No, obviamente yo Bueno, ya, chichampu No, güey, fue mi cumpleaños Es que sí tienes un punto ¿Pero eso qué, güey? Aparte tú ya fuiste el corona, güey Aparte tú tienes que trabajar mañana, güey No sé de qué estás hablando Puedo cancelar mi trabajo Tú tienes un punto, amigo Fue tu cumpleaños No fuiste el corona Te mereces ir al flow fest Obvio Felicidades Amiga, perdón, güey Prefiero un punto Si consigo uno Órale Ya no te llevo, güey Iba a decir que si consigo un boleto No, ya no te quiero tocar Ana compró un foamy moldeable Se está esmerando mucho En este lado tenemos el de Maza ¿Esto qué es? ¿Esto? 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 ¿Esto es broma? 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 Tengo que esperar un coche o algo así ¿Esto es broma? ¡Polera! Mira mis lágrimas son reales Amigo te amo Sí, sí, pero perdí el video. Así que esta es la primera vez en video que estamos en un carrito de gol. Ya nos sentimos muy en confi. Pero el primer viaje fue intenso. ¡Órale, estrella de lazo número uno! ¡Hola, Río! ¡Se paró! ¿Vaya a salir en tu vlog? Sí, señor. ¡Sí! ¡Es un gusto salir con ustedes! Gracias. Salir con ustedes. ¿Qué pasó? ¿Qué te gustan, eh? ¡No, el perreo! ¡Dalos, pues ya! ¡Coca-Cola, te amo, bro! ¡Qué pedo! ¡Wei, me estaban buscando, cabrón! Bueno, es que, perdóname, pero es que... Güey, neta, no sabes cómo te ves, güey. ¿De qué? Ya creo. ¿De qué? ¿Y tú qué traes en la cara? Le acaban de robar su celular a Maffer. Estamos intentando disfrutar a Danny Ocean, extrañando el iPhone de Maffer. ¡Amiga, te amamos! ¡Te amamos tanto, bro! Ahora Maffer se quiere poner muy borracha. Güey, si yo salgo vomitando de aquí, güey. Nada, nada, güey. Vale la pena. Una tequila, bro. ¿A quién te acabas de encontrar? Pues bueno, la verdad es que yo pensé que mi día estaba muy de la... Pero... Chile de acasora acaba de pasar enfrente de mí. ¿Y te veía los ojos? Sí. No, pero es que la otra vez me lo encontré y ya me quiere coger. Estoy diciendo... Es de otro testigo. ¿Has platicado con él? No. Pero las miradas son todas. No me dejaba ver uno. Dos, chocó conmigo y cuando chocó me tocó. Hubo contacto físico. Perdón, perdón. O sea, pero... ¡Ay, tú sabes! Cuando eres vieja que te quieren coger, no mames. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué no me hagas eso? Tranquila, tranquila. Compártelo. Es que ves... ¿Quieres que lo llame? No. Sí, lo llamo, lo llamo, lo llamo, lo llamo. No, no, no. ¡Ahora! Pero ¿sabes qué? Hay que escribir todo lo que... ¿Sabes qué? Pablo ya no me entra aquí al cielo. No llevo a mamá para el flow. Dios sabe lo mucho que hago el reggaetón. Pero tú estás rompiendo como toda esa paz... Y el wood. ...celestial. Del club. Vamos a tirar. No.